Buenos días amigos, seguidores, soy Lunes Vestigo, yo Mario López, pinturas y mucho más. Apaguemos Tropicana, es la emisora que atrasa aquí en Cali. Ahora tienen un programita muy bueno que coloca música tropical. Gracias por seguirme, muy contento. Llegamos a los 500 seguidores, suscriptores en YouTube. Ojo, me mandaron las felicitaciones, que vamos muy bien. Bien, muchos familiares o amigos, cuídense del COVID, Dios los bendiga. Gracias por compartir, gracias por estar conmigo. No voy a ser ese canal o ese YouTuber chistoso, focoso. Sí vamos a intentar hacer cosas diferentes, como ayudar a la gente que nos estamos haciendo, sobre las visas, sobre la depresión. Pero llegó el momento, voy a hacer varios videos. Les pido el favor a las personas que me piden el video. Probablemente por trabajo, en semanas llego muy cansado. Ayer estuve bastante agotado, moví una cerámica que tiene más estado físico, un relojero. Es decir, aquel que trabaja en la relojería mantiene sentado. Pero gracias a Dios he venido ganando esa agilidad con el trabajo que tengo con Doña Ani y con Pacho. Me preguntó y alguien me dijo, un ser humano que quiero, realmente amigos pocos, Doctor Ani y Mario. Pero esa persona alguna vez me dijo que había que capacitarnos, porque yo salí hace muchos años de las compañías. Yo trabajé en una compañía que se llama Pintuco, grupo, en ese momento se llamaba Compañía Global de Pintura. Imagínate, hoy se llama Grupo Orbis. Eso fue anteriormente Cachar, Grupo Inversiones Mundial, Cacharrería Mundial, Grupo Inversiones Mundial. Luego pasó a Grupo Compañía Global de Pinturas. Digamos, aquí está la carta laboral, es quien quiere demostrar pues a dónde trabajé. Esa es la carta laboralmente de Compañía Global, que estuve vinculada a 11 años más, porque estuve con Cacharrería Mundial casi unos 14 años. Pero llegó el momento, alguien también me preguntaba, ¿qué pasó con Pintuco? Sinceramente les digo, fui funcionario de una gran compañía y la compañía no era culpable. Pero el personaje que estaba ahí, que él sabe quién es, voy a decir el nombre, no voy a decir apellidos Carlos, Natalia, que era la jefe de Recursos Humanos, me echaron. En el momento en que a mi esposa le dio un derrame cerebral, en el momento más difícil de mi vida, yo salí con mucha rabia contra Pintuco. Y hoy, alguna vez encontré un compañero y me decía que por qué no lo he superado, no. En buen sentido, comercialmente, yo hoy, hoy, voy en contra de todos los productos de Pintuco. Todo lo que estoy diciendo, el cliente que me pide, se lo uso, pero estoy con otras marcas, porque ya les voy a explicar por qué. Entonces, en ese momento me despidieron porque yo no estaba cumpliendo, decía el jefe que yo ya no vendía por cuidar a mi esposa que le había dado un derrame cerebral. Este es mucho hijo de la grandísima, me lo dijo, dijo que los vendedores deberíamos de ser estrato 5 y 6 para que cuando no cumpliéramos los presupuestos, viviéramos del dinero de los ahorros de los padres o de los ahorros familiares. Mucho hijo de la grandísima. Pero como no fui servil, como son los muchos que estaban ahí o que están todavía ahí, que les cargan la maleta, jefecito, venga, le pinto la nevera, jefecito, venga, le lavo el carro, jefecito, venga, yo le voy por la maleta. Y yo los enfrenté con argumentación. Me colocaban un presupuesto. Yo fui promotor punto de venta, pasé asistente técnico y luego fui vendedor que cometí errores. Y me colocaban un crecimiento del 30% en mis presupuestos, en un país que crece el 5%. Es una cosa injusta, pero me querían echar, nos echaron a muchos. Ese personaje veía en cada uno de nosotros un ladrón potencial, así me lo dijo. Éramos ladrones potencial y salió también de esa compañía como perro, porque sé cómo salió. Por mal ser humano, porque no era un buen ser humano. Pero me preguntó alguien, qué pena contarles hoy esto, pero lo estoy contando. Hoy soy zapolín de corazón y otras marcas. ¿Por qué podemos usar otras marcas? Perdóname que les conté esto, ya es el momento, se puede. Estoy más allá que acá, me interesa un bledo, pero contra pintuco no uso pintuco. Esa energía negativa que yo manejé, esa rabia, la canalicé yéndome para la competencia y le hice hueco. O sea, una golondrina no hace verano, probablemente siguen siendo muy fuertes, líderes, pero se golpearon. Los golpearon y tuvieron que hacer una cantidad, como dice mi amigo, me conseguí, digamos, todos los productos nuevos, porque ya hace 10 años, 11 años, pero vamos a hablar un poco de ese tema. ¿Por qué? La compañía pintuco fue líder en su momento. Pintuco estoy hablando, pertenencia a pintuco. Son temas cofamiliares, temas, pero tuve que, casi me suicido. Sí, me dicen que estuve loco, pero casi me suicido. Problema de, tema de depresión, suicidio de mi padre, cárcel de mi sobrino, de rama de mi esposa. Eso no lo supieron, tal vez ellos sí lo sabían, pero su corazón no los dejó, su forma. En las compañías, un consejo que les doy, no se maten por una compañía. Usted es un número, usted sale y lo reemplazan inmediatamente. O sea que, deje esa situación de que primero la familia, que el trabajo hasta las 11 de la noche, que el trabajo hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, yo me maté. Yo hacía tres puestos en uno y fui de los mejores de esa organización en esta región alcalde. Hacía el puesto de promotor, hacía el puesto de asistente y hacía el puesto de vendedor que cometí ese grave error de llegar a ser vendedor. ¿Por qué? Me quemaron, me quemé, porque me frustré, porque estudié, porque quise ser algo más. Y ese personaje, que Dios lo tenga, donde esté, hace poco lo vi, es un personaje, un personaje interesante y todavía voy en contra donde yo pueda promocionar otra marca diferente. ¿Por qué Pintuco en su momento fue tan líder? Ya lo he dicho en varios videos, pero en esto, porque nos lo contó directamente el Dr. Gustavo en su momento en reuniones, porque él viajaba a la base química alemana y compraba 5 millones de dólares en pigmento blanco, dióxido de titanio, era el único en el país que lo hacía. Y la tecnología del viniltex o de la compañía tenía una tecnología Cernical Imperial de Inglaterra. ¡Ojo! Cernical Imperial. Entonces la formulación del viniltex no era en Colombia. Eso se compró fuera del país. Eso lo conozco internamente de esa compañía. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué les quiero hablar de este video? ¿Qué es el viniltex? Todas las compañías tienen un producto vaca lechera. Compañía Pintuco sigue siendo muy fuerte y seguía siendo el líder en arquitectónico, que es el negocio de volumen, el negocio donde ellos ganan dinero, pero el negocio de madera no son fuertes, el negocio de autos no son fuertes, el negocio de la industria no son fuertes, en madera está Ever y Filar, en autos pues las marcas mundiales PPG, Glacier, Dupont son muy fuertes, en lo que es industria está Zika, está Ameron, hay productos muy buenos de la competencia, pero ellos sí son muy fuertes y tuvieron que comprar marcas económicas para poder competir porque ya les llegó quien comprar pigmento en el exterior y hacer productos de calidad. Es decir que ya a esta marca, que esta es la vaca lechera de ellos, el viniltex, es la que más rentabilidad les da, la que más posicionamiento tiene, la que realmente tiene más volumen porque todos pintamos con vinilo, les llegó mucha marca, entonces ya les llegó Zapolín, les llegó Invesa con Zapolín, les llegó Accion, que esta empresa compró al Greco, les llegó Bronco, les llegó una muy fuerte que se llama Pintulán, muy poderosa ahora, Química Cosmo de Medellín, ellos hacen hoy vinilos de alta calidad, yo estoy usando Vinicril de Zapolín, porque ellos en estos momentos son muy fuertes, pero tienen demasiada competencia ahora. El mercado cambió tanto, que ya las marcas tipo 1 tuvieron que entrar a hacer vinilos tipo 2 y tipo 3 de buena calidad, porque no todos tenemos el dinero para comprar un vinilo tipo 1, ¿qué pasó con el vinilo? Cuando yo estuve allá adentro, había muchos productos, ellos cogieron su marca líder, ojo, Viniltex, y muchos productos que ya existían, le colocaron la marca Viniltex, por ejemplo, Baños y Cocina, era una marca, esto es un Aqualux en su momento, un esmalte satinado diluible con agua, eso era el concepto de ese momento, ahora lo llaman Viniltex, Baños y Cocina, luego, un Viniltex Eco 0BOC, lo tenían, que era el Viniltex tradicional, esto es resina acrílica toda, con variedad en su, resina acrílica y la variedad en su molienda, para que den más brillo, menos brillos, cambian sus aditivos, unos aditivos ahora los vamos a hablar aquí para el COVID, pero con su vaca lechera, que es el Viniltex, y unificaron todas estas marcas, pero casi son lo mismo, eso comercialmente, internamente llegó un loquito, el mercado lo hizo, ahora, Viniltex Acryltex, el mismo Acryltex de aquel momento, los que saben que trabajamos allá, era un vinilo muy fuerte para baños, para cocinas especialmente, que su característica es que da algo de brillo, la satinada, no es mate, pues muestra los defectos de la pared, pero lo llaman Viniltex Acryltex. Ahora, Viniltex Humedad, el mismo Viniltex, con resina acrílica, ¿qué hace este? ¿qué hace esto? Hace una barrera, si usted tiene una humedad en su casa, ese es el Viniltex Humedad. Ahora, el Ultramas, sacaron un Viniltex, para mí eso es una curaza, con alto poder cubriente, a una mano, dicen que usted cubre a una mano, o sea que le agregan más resina, un poco más de pigmento, y lo formularon como poder, como Ultramas. Ahora, sacaron uno que sí, realmente este, no estaba, en el momento que no estaba, porque estaba en base de agua, para tizas, es decir, para usted pintar un tablero, que usted pueda usar tizas, usted pueda escribir, entonces hay un Viniltex. Ahora, como salió el COVID, comercialmente, ellos sacaron Viniltex Biocuidado, ¿qué es eso? Que es su resina, recuerden que yo les he dicho, les he enseñado, les quiero agradecer, a muchas personas, que me han corregido, no corregido, me han complementado, pintura latina, gente que ha sido formuladora, en pintuco, ya me conocen acá en las redes, gente que en lo de la Copa Ford, yo solo maneje la Copa Ford, alguien manejo otro tipo, de medición de viscosidades, y me dijo, no, también existen estas, les agradezco, todo lo que yo he dicho, lo investigo, todo lo que yo estoy aquí, pero, lógicamente, no soy formulador, no voy a ir más allá, de lo que yo no sé, simplemente quiero ser, el asesor, y lo que no sabemos, lo investigamos, entonces, que pasa, cuando yo hago pintura, en el tanque, entonces yo le agrego resina, yo le agrego un pigmento, yo le agrego el solvente, y le agrego los aditivos, probablemente, ya en formulación, le agregaron un aditivo, que al aplicar en la pared, mata al bicho del COVID-19, probablemente sí, eso son, entonces, quería contarles, esta es la marca, la vaca lechera, el producto insignia, de esta marca, perdóname, que les conté al principio, el por qué salí, de esta compañía, no me echaron, porque ya no daba el rendimiento, pertenecía a una gran compañía, no es la compañía, porque son las personas, pero uno, como humano, no me duele decirlo, salí rencoroso, salí odiando la marca, he ido cambiando, he ido cambiando, he usado, y he comprado muchos productos, lamento los que estén ahí, pero seguiré, seguiré promocionando otras marcas, un abrazo para todos, y seguiré siendo un buen influencer, ayudándole a la gente, en los mostradores, entonces, este video lo llamaré, el producto vaca lechera, pintuco, al cual le competimos, o el cual se llama, Viglitex, que esto es, vinilo, tipo 1, lavable, resistente a intemperie, pero con diversas características, de comercialización, pero esto es lo mismo, en realidad, son diferentes formulaciones, pero en realidad, casi todo, va enfocado en, pigmento, resina vinilacrílica, pigmento, solvento y adictivos, cambia la formulación, ¿por qué, al satinar, es satinado? porque le dan menos molienda, al dióxido de titanio, al darle menos molienda, o más molienda, perdón, lo contrario, él da más brillo, porque la partícula, es más delgada, un abrazo para todos, seguiré haciendo, voy a hacer varios videos, muchos productos nuevos, de la compañera, pintúcolos, claro que sí, los promocionaré, no por el hecho, de haberles contado, esa historia mía, de salida de la compañera, no seguiré, y si a mí un cliente me pide, que tiene que ser pintúco, voy a hacer pintú, lamento mucho lo que les conté, pero llegó la hora de hacerlo, el por qué, y por qué salí, me preguntaban por qué salí, de compañía pintúco, un abrazo para todos, Dios los bendiga.